Bueno, seguimos aquí con monedas de Brasil. Aquí tenemos 5 centavos del 2001. Bueno, por aquí parece que no tiene erro. Le voy a dar la vuelta. Bueno, aquí como veréis, por arriba de Lala, aquí se ve como si fuera un 5 y un 0. Voy a ver cómo la enfoco para que se vea mejor. Parece que no la quiere. Ahí se ve como un 5 y un 0. Voy a enfocar un poco más, a ver. Vaya, no consigo. La lupa esta no es buena. No hay duda. Vamos a ver. Ahí se ve como si hubiera un 5 o una S. Aquí un 0 y aquí parece que hay otro 0. Dejadlo ahí como si hubiera un 800 o un... La verdad es que parece una S en vez de un 5. Bueno, ahí os lo voy a dejar, ¿vale? Dejámoslo ahí y vamos a ir a por otra de una carrera.